Buenas noches, soy Emilio, periodista, youtuber, Asperger, y los Asperger somos un poco o muy obsesivos y le damos la vuelta a las cosas mil y una vez, mil o cien mil veces. Y yo desde que María Jesús Montero salió el otro día en televisión española explicando que iban a poner una ley tan absurda como obligar a usar mascarillas en mitad del campo. Mascarillas sí. Ah, es obligatorio. Ah, no lo sabía. O mascarilla no. Los extranjeros estaban como confusos. Póngesela, quítesela, póngesela, quítesela. El País Vasco ya ha decidido si aplicará la norma. Pintando la silla. Tomando el forno. Eso tampoco es para todos igual. Pero tumbar en la toalla tomándose con la mascarilla puesta yo creo que eso es para morirse de luego. ¿Quién va a venir a la playa para estar así? Esa es la gran preocupación del sector turístico, los extranjeros que quieran venir a España. Posiblemente elijan otros destinos como puede ser Turquía, como puede ser... En mitad del monte, en lugares desiertos, en playas vacías, en sitios vacíos sin gente. Le he estado dando vueltas a la cabeza de que por qué podría hacer alguien del gobierno, que se cree alguien como yo, que puede ser gente competente, tendría que estar ahí gente competente, por qué el gobierno puede hacer una cosa tan gilipollas y tan absurda, ¿no? Y la primera opción que se me ocurrió era que no habían leído la ley que ellos habían escrito. Pero esta teoría se me cayó cuando María Jesús Montero salió ante los medios de comunicación en rueda de prensa leyendo lo que decía la ley, que va a ser obligatorio a partir de ya, ya desde hace cuatro días, el uso de mascarillas en lugares públicos, en espacios abiertos, aunque puedas mantener las distancias de seguridad, y en mitad del monte y en mitad del campo. O sea, ella ya leyó y cualquier persona que lea esto, como todos los españoles se han dado cuenta, se da cuenta que esto es una estupidez y dices, ¿en serio que en el gobierno son todos tan necios, tan estúpidos, como para aprobar una ley como esta? Y dije, bueno, pues, opción A, no ha leído la ley, desmontada. Opción B, no creo que sean todos tan necios. O sea, yo, por muy tontos que sean, yo creo que están algo preparados. Opción C, luego ya el fin de semana fui pensando y dije, vale, están locos. Dije, pero no cabe otra opción que los políticos que han aprobado una ley que dicen todos los expertos, que es absurda. Los expertos lo tienen claro. Pensar que podemos obligar a las personas a llevar una mascarilla en cualquier espacio al aire libre, donde no hay nadie, donde se puede mantener la distancia de seguridad, es una absoluta barbaridad. O sea, todo el mundo sabe que es absurda porque leer la ley es absurda, que obligar al uso de la mascarilla en mitad del campo es absurdo. Entonces, pues, le dije, están locos. Pero bueno, me ha dado tiempo a pensar cien mil veces más la opción y se me ha ocurrido otra cuarta opción clara que explicaría y me hace comprender por qué han hecho esta ley. Corrupción. Y me engaja. O sea, la ley, una ley como esta, se ha escrito y se ha aprobado por políticos corruptos. Y ahora os voy a explicar por qué mi teoría. Y ya, como desde aquí, pido a la Fiscalía Española, a cualquier juez o fiscal que está en este país, que si hay alguien, algún fiscal o juez independiente que no dependa del gobierno, que por favor abra una investigación contra todos los políticos, me da igual que sea ministro, presidente del gobierno, presidente de la Comunidad Autónoma o consejero, como se llame, cualquier ministro, político, presidente, consejero, que esté en la elaboración de esta ley, una ley tan absurda, que esté implicado, que haya contribuido a redactarla o aprobarla, o cualquier consejero o presidente de la Comunidad Autónoma que la ponga en marcha y la aplique en su territorio, por favor, fiscal, investigad a ver si hay delito de prevaricación, corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Porque la única explicación que se me ocurre, a mí, lógica, para que un político imponga al uso de la mascarilla a la gente en mitad del monte, en mitad del campo, es que tiene un cuñado, un tío, un sobrino, un pariente, un familiar, en una fábrica de mascarillas. Es la única opción, porque no creo que ni el político esto leuco, que no sea inteligente, que sea tan necio como para no darse cuenta de lo que nos hemos dado cuenta todos los españoles. La ley es absurda. Y el único motivo que puede llevar para aprobar tal estupidez como obligar al uso de mascarillas en mitad del campo, mitad del monte, en lugares vacíos, es que ese político que impone esa ley tiene un interés o un beneficio económico porque tiene a su tío, pariente, padre, hermano, cuñado o un amigo en una fábrica de mascarillas. Bueno, aparte del 21% de IVA que se lleva al gobierno, que por cierto, esta es otra. Yo obligaría desde ya, desde que se aprobó la ley, al gobierno de España, a proveer a todas las familias españolas con menos de una renta, pues no sé, básica de 1.200 euros al mes, en una unidad familiar de 3 o 4 personas, un marido, un mujer, dos hijos o una hija, con un hijo ya me valdría. A todas esas unidades familiares que reciban menos de 1.200 euros al mes de ingresos, el gobierno, ya no voy a pedir que rebajen el IVA al 4%, no, no, que les den las mascarillas gratis. Si las mascarillas son obligatorias por ley, que el gobierno las provea gratis. A todas las familias sin recursos. Y así veremos si lo que están haciendo las leyes estas absurdas son por nuestra salud, como nos andan diciendo, o por interés. Porque, claro, lo único que han generado esta gente es que las teorías de la conspiración de Victoria Abril, de Miguel Bosé, sean lógicas. Porque todo el mundo creemos que esto tiene que ser una pandemia o un plan económico. Vamos, yo me decanto casi más por pensar que hay corrupción. Porque conociendo a los políticos en España, quiero pensar que el padre, el hermano, o el cuñado, o el amiguito del político tiene una fábrica de mascarillas y que por eso han hecho esta ley. Para que todo el mundo compre mascarillas y se beneficien ellos. Como ya se benefician del IVA, ¿no? En fin. Es que luego se quejan de los negacionistas y de la pandemia. Pero cuando la ciudadanía en general vemos normas tan absurdas como que te obligan a usar una mascarilla en mitad del monte, o hay un plan de que nos quieren tener todos a ver cuántos derechos y libertades nos pueden quitar los ministros, los políticos, a los ciudadanos, derechos humanos, libertades fundamentales, derechos constitucionales amparándose en... ¡Ay! Que lo hacen por nuestra sanidad. Esta podría ser una opción o la otra del sanchillo económico. No sé cuál será de todas las especulaciones que he dado, pero seguro que hay alguna de ellas. Y ya sé que la ley se la han leído, que tontos no son y que locos no están. Y si alguien estuviera loco, pues no está capacitado para estar al frente de ningún gobierno. Así que, por favor, si hay algún fiscal o juez íntegro en España que investiguen a ver si el político que ha escrito esta ley o ha aprobado esta ley y quienes aplican esta ley en su territorio y comunidad tienen algo igual... Y tienen incluso hasta acciones en alguna fábrica de mascarillas. Que no me extrañaría nada. Muy buenas noches. Bueno, estamos haciendo. Es que la fiscalía de quién depende. ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno. Pues ya está. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.